El Club Valerium y Revista La Mejor presenta Por primera vez en Modesto Al Rey de los Coleaderos Viernes 31 de Agosto El Nono y su Banda Reina de Jerez Acordeón, tú hay charcheta El Nono y su Banda Reina de Jerez Un hombre encontrado a un patrillo Querido en el basurero El Nono y su Banda Reina de Jerez Viernes 31 de Agosto En el único lugar que cierra hasta las 3 de la mañana ¡No!